Unos vinieron muy pronto, otros llegaron muy tarde Solo nosotros llegamos justo en el momento en que no había nadie Unos vinieron muy pronto, otros llegaron muy tarde Solo nosotros llegamos justo en el momento en que no había nadie Unos vinieron muy pronto, otros llegaron muy tarde Solo nosotros llegamos porque somos Helen Poyas Gracias Analicemos la frase de este chico, cantante de música Unos vinieron muy pronto, otros llegaron muy tarde Pero nosotros llegamos justo en el momento en que no había nadie Hermosa, profunda y esotérica frase del ser humano Que quiere llegar, adaptarse ante el ser humano muy pronto Para ser el yo profundo de mí Y después vienen los otros, los que llegan más tarde Que nunca pueden estar junto conmigo Porque son del más allá Y al fin llegan los que llegan tarde Los desdichados, los porecillos, los gilipollas, en fin Y en suma, todos nosotros, al fin y al cabo La mierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!